Ven, acercarnos Nosotros tenemos que volver a abrir nuestro corazón Dios nos dice en esta hora Y perdonar 70 veces 7 Yo tengo a alguien que conozco, que yo trabajo Que esa persona me ofende todos los días Y el jueves, el viernes yo le decía a mi No, no, pero que no Y que soy yo Zambada esa gente para que me esté ofendiendo todos los días Mientras iba caminando en el pasillo me decía el Espíritu Santo 70 veces 7, 70 veces 7 Y yo, 70 veces 7 Porque a veces la carne no quiere, verdad que no Pero la palabra está clara para seguirla Aunque las emociones no nos permitan Por eso nos está hablando de que no seamos emocionales Al tomar la decisión de conectar Porque hay una gran recompensa Si Cristo en la cruz del Calvario hubiese dicho Hasta aquí aguanto, ya no aguanto un insulto más No aguanto un lápigo más Me voy a montar de aquí Tú y yo no pudiéramos estar aquí No hubiésemos podido aceptar Recibir por gracia El poder de Dios El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Pero porque Él aguantó Y dijo lo voy a hacer por amor a ti Por amor a mí Nosotros que somos pecadores Que no nos merecemos nada Dios nos amó tanto Que dijo voy a mirar por encima del dolor Por encima de la ofensa Por encima del fracaso Lo voy a hacer Y como Él lo hizo Tenemos que pedirle al Señor Que salen nuestros corazones Para poder amar Que nos ayude a perdonar 70 veces 7 Para nosotros poder seguir Acercándonos Acercándonos más al prójimo Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Pedirle al Señor que nos sane Sane nuestras heridas Para conectar con nuestro prójimo Necesitamos compasión Antes de la última Tenemos que tener compasión Y dice la palabra de aquí Que Él se acercó El buen samaritano Al hombre tirado Golpeado en el piso Él lo vio de lejos Se acercó Lo miró Examinó Y lo miró Con compasión Compasión en la palabra En el Antiguo Testamento Se refiere a vientre Viene el original Viene de vientre Y es como una madre Ve a su criatura Pequeñita Cuando llora Que la mamá no puede Tiene que salir corriendo La mamá sabe eso ¿Verdad? Es como una Es algo cerebral Químico Y la mamá tiene que salir Corriendo A coger su criatura Porque está llorando Es algo Que me gustaría Tener una conexión Así con alguien ¿Verdad? A eso Dios nos manda Tener esa conexión De ver la necesidad Y decir No, no Yo tengo que ayudar Yo tengo que ayudar A esa persona Porque su condición Si lo dejo así Se va a quedar Derrumbado ¿Qué va a pasar Con esa persona El día de mañana? ¿Quién lo va a levantar? En medio de esta calle Donde todo el mundo Está pasando ¿Quién lo va a ayudar? Y si fuera yo Que estuviera así Y si fuera yo Que me hubiesen golpeado Me hubiesen dado ¿Qué sería de mí? No, no Yo tengo que levantar Yo tengo que ayudarlo La conexión La conexión Está relacionada Con la compasión No con el egoísmo Con la compasión Y aquí vemos La compasión En tres virtudes Que yo pude resumir De esta manera La compasión Como elemento De conexión Con el prójimo Está relacionado Está relacionado Con nuestros recursos Está relacionado Con nuestros actos Y está relacionado Con la milla extra Relacionado Con nuestros recursos Actos Y milla extra Del verso 34 Al 35 Dice de esta manera Él le curó Las heridas Con aceite Y vino Y se las vendó Luego lo puso Sobre una cabalgadura Y se lo llevó A una posada Y cuidó De él Al otro día Antes de partir Sacó dos monedas Se las dio Al dueño De la posada Y le dijo Cuídamelo Cuando yo regrese Te pagaré Todo lo que haya gastado De más Recursos Su tiempo Para conectar Con el prójimo Tenemos que sacar Tiempo Él paró De su tiempo De donde él iba Porque este hombre Iba para un lugar Él no estaba de vago Caminando en la calle Él iba para un objetivo Para un lugar Y él tomó De su tiempo Recursos Aceite y vino Era lo que él tenía Con él Tenía su aceite Para él ponerse En su piel Para hacer diferentes cosas Y tenía su vino Para saciarse Y de eso De lo que él tenía Él le dio a ese hombre Curó sus heridas Dice Limpió sus heridas ¿Qué más tenemos aquí? Tenía un caballo Una cabalgadura Y ahí mismo lo subió En lo que él tenía Nosotros Podemos ayudar Y conectarnos Con lo que tenemos No espere usted Tener tres millones En el banco Para conectar Con alguien Con los zapatos Extra que usted tiene En su caso ¿Te puede ayudar A alguien? ¿Te puede bendecir A alguien Con los aretes Que tiene de más Ahí? ¿Te puede ayudar A alguien Con limpiar la nieve? Ahora que usted lo ve Así que la nieve Está aquí Hay cosas que me Me tocan tanto Mi hermano Porque son tan sencillas Y que son tan importantes Para conectarnos Y a veces uno No tiene conexiones Pues las cosas sencillas Haz esas cosas sencillas Insignificantes Que no le cuestan O que le cuestan poco Que son parte De sus recursos Su tiempo No se preocupe Que Dios le va a recompensar Al ciento por uno Lo que le da Le dio posada Un lugar donde estar Si usted tiene espacio En su casa Y alguien no tiene Donde estar Dele un espacio Es de una habitación extra Dele Yo sé que el problema Tiene gente en la casa Dele 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 Páguenle Un hotelito A alguien Que a veces Está pasando Por necesidad A veces Los matrimonios Están pasando Por procesos Fuertes Mis hermanos Y ellos Determinan Separarse Rentemos Una habitacióncita Para que se quede Ahí Orando Y esperando En el Señor Evitando Que una cosa mayor Pueda pasar En ese matrimonio Mis hermanos Cosas prácticas O sea el dinero No seamos tacaños Que aquí hay mucho dinero Mi hermano Amén Aquí hay mucho dinero En este país Nada más hay que buscarlo Y trabajar Si mi hermano Con el recurso De las finanzas Que el que da Dice la Biblia Recibe O yo conozco Una anciana Mi hermano Que esa doña No trabaja Pero esa de que llega Está repartiendo Esa nunca le falta Ella dice Ve para Santo Domingo Que Dios me dé una palabra Le pagan el ticket Le pagan todo Y vienen con cosas de allá Para bendecir a los de aquí Se va con tres, cuatro cajas Una señora que no trabaja Porque una persona que da Y por tal Recibe Dejemos la tacañería Recursos Para conectar Con nuestro prójimo ¿Qué más tenemos aquí? Acción O actos Este hombre Se convirtió En lo que no era Un médico Un enfermero Ahí se tiró en el piso Y le curó Vamos a ser Dinámicos ¿Verdad? Cuando uno quiere Buscar dinero Uno de una vez Se inventa un negocio ¿Verdad? Que si se inventa Unas conexiones Se inventa una página En el web Unas ropitas Que usted compra ¿Verdad? Que uno se inventa algo Cuando anda buscando Algo que le interesa Si hace falta algo Ok, yo no puedo Tener este recurso Pero yo puedo darte Mi mano Para limpiarte Esa herida Ok, yo no puedo Hacer eso Pero ¿Qué tal Si yo te ayudo A cargar esa Esa compra Para tu casa? Prácticos Acciones Este hombre curó Las heridas Del enfermo Eso es muy necesario Mis hermanos La sanidad De las heridas Eso es muy necesario Líderes Eso es muy necesario La sanidad De las heridas Dios me dame un tema Yo voy a sacar De aquí una Ya tú vas Que habla sobre Sí, porque aquí hay cosas Que uno la ve Y uno wow De aquí uno puede sacar Más y más Porque Dios está hablando Tanto Estrategias Para saber Cómo trabajar En el ministerio La sanidad Sus recursos Utilice sus recursos Líder Para que conecte Con los miembros De sus ministerios Demos un espacio Conéctese Sane las heridas De los que llegan A su ministerio Procúrese de ustedes Ser de sanidad De aquellos que pasan El aceite El ungüento De aquellos que cubren Esas heridas Y tápela No la ventile No la hable Eh No la hable Porque a veces Hacemos la cosa Y después Yo estoy No, 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 no Cubra Cubra Su hermano Cubra Sus faltas Cubra Sus heridas Como Cristo Que cubrió Nuestra falta Nuestro pecado Sale lucha Es por la cobertura Que nos da Que podemos estar aquí No por su Porque te lindo Ni porque usted se levantó Es por la misericordia Y la cobertura De Cristo Que estamos aquí Cubramos Las heridas Cubramos Acción Acción Que más Se lo echó arriba Vamos a echarnos Arriba a la gente Para conectar Hay que echársela arriba Uno no quiere Bregar con gente Yo no quiero Bregar con drama Yo no quiero Problemas de nadie Yo cogí una clase Que tenía una maestra Que decía No estén Cogiéndole los monos A nadie No carguen Con los monos De nadie Y eso a mí me chocaba Me decía Usted va a cinco O seis casas A proveer un servicio Y si usted no puede Estar cargando Con la responsabilidad De todo el mundo Porque su tiempo No le va a dar Pero yo le decía La palabra aquí Me dice Que tengo que cargar Con mi propio ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? A la palabra De Dios ¿Qué más? Cargar puede ser Llevarlo en oración Cargar con su prójimo Es poder ayudarlo A donde necesita ir Darle un ray Los que no tienen ray Para venir a la iglesia Darle un ray Cargar con la carga Del otro Es soportarlo Al que es débil Al que tiene problemas Dificultades Que siempre está Con la misma canción Cargue con el peso De los demás A eso se refiere cargar También se está refiriendo Aquí darle posada Dele descanso Y aliento A la gente El que está herido Y quebrantado Necesita como un espacio De El prójimo Nosotros necesitamos Un hombro A veces En quien uno Descansar Y si no podemos Llevémoslo a un lugar Donde pueda tener descanso Si usted conoce A alguien Que tenga un proceso Tráigala a la congregación Para que pueda recibir El aliento del Padre Tráigalo Para que descanse Amén Y por último Tengo aquí otro recurso Otra cosa que Que utilizamos A través de la misericordia Son las millas extras Él cuidó de él O sea se quedó ahí Cuidó de él Atendiéndolo toda la noche Pagó el dinero De quedarse Pero pagó dinero Para después Lo dejó atendido Con alguien Para que lo tuviese cuidando Eso es compasión Y si me voy Y si me voy a apartar De la persona Dejarlo a cargo De alguien Aquí El buen samaritano Representa a Jesucristo La persona De Jesucristo Que en los momentos En que tú y yo Estábamos tirados A mitad del camino Golpeados Maltratados Abusados Heridos Abandonados Donde nadie Para que nos levantemos La satisfacción La satisfacción De que tú hiciste Lo bueno No te lo va a dar Ahí mismo En la historia Dice Que el que paga Es Jesús El que paga La satisfacción Se llama Jesucristo Por eso no nos manda A ser egoístas Sino hacerlo Bajo la guianza De la palabra Que él se encargará De pagarnos La recompensa De lo que hemos Hecho Por los demás Amén En Hechos 2 44 47 Encontramos la historia De la primera iglesia Esto es posible Esto es posible Del verso 44 A 47 Nos dice Todos los que habían Creído en Jesucristo Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Vendían sus propiedades Y sus bienes Los repartían a todos Según la necesidad De cada uno Perseveraban unánimes En cada día En el templo Partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez de corazón Alababan a Dios Y tenían en favor Con el pueblo Y el Señor Añadía A la iglesia Lo que había De ser salvos Aquí vemos Recursos Tiempo Cercanía Sinceridad ¿Qué vemos más aquí? Dinero Compartir economía Ahí había ese mover Del Espíritu Santo Porque ellos decidieron Hacer Estrategias de crecimiento Estrategias de crecimiento Y por último Mis hermanos Y por último Porque esto es como una clase El día de hoy El Señor Nos está enseñando Hoy no es una predica De gritar De vocear Es una enseñanza Bíblica ¿Ok? Y por último ¿Con qué sí está relacionado Nuestra conexión Con el prójimo? Está relacionado Con Jesucristo No está relacionado Como vimos Con la religión No está relacionada Con la religión No está relacionada Con las capacidades No está relacionada En cierto aspecto Con las emociones No está relacionado Con nosotros Querer ver Y obtener Lo que queremos Está relacionado Con Jesucristo Jesús Es el único Que ahora Mañana Y siempre Nos enseñará El camino Que tenemos Que andar Jesús Nos enseña A alinearnos Con el Padre Nos ayuda A caminar Por lugares Correctos Y nos aclara Y nos enfoca Amén Juan 15 5 Dice Separados De mí Nada Podéis hacer Juan 14 6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Sino por mí Y yo añado Nadie puede tener Conexión verdadera Si no es a través De Jesucristo Mateo 17 5 Dice Este es mi Hijo amado Dios hablando En quien me complazco A él Hoy Entonces Al final de la historia Jesús pregunta A este hombre Y de los tres Que caminaron El que se fue El sacerdote El levita O el buen samaritano ¿Cuál de los tres Fue que Pudo tener Esa conexión Digo yo Esa conexión Con el prójimo Y dice Bueno el que tuvo Compasión Misericordia Del prójimo Él dijo Pues Ve tú Y haz lo mismo Hoy Dios Nos dice Ve tú Y haz lo mismo Ve Tania Ve tú Y haz lo mismo Jesucristo Aquí nos da Una enseñanza Poderosa De que las cosas No son Por apariencias Ni para saciar Nuestro ser Sino Para ayudar Y alcanzar A los demás Cuando nosotros Aprendemos A cambiar La manera De visualizar Las cosas Cuando aprendemos A cambiar El objetivo El punto Entonces somos Efectivo En lo que Hacemos Hoy Dios Quiere que seamos Efectivo En lo que Hacemos Que sea Una conexión Genuina No egocéntrica Una conexión Que podamos Realmente Llegar A la meta De poder Alcanzar Mucha más Alma Para Jesucristo Que podamos Alcanzar A nuestros Hijos A nuestros Padres A nuestros Hermanos Que podamos Alcanzar A nuestros Vecinos A nuestros Compañeros De trabajo Que podamos Alcanzar A nuestro Prójimo Hoy Dios Nos ha dado La indicación Está en ti Y en mi persona Tomar la decisión Si lo vamos a hacer Y ahí donde Usted está sentado Yo quiero que Usted cierre Sus ojitos Y vamos a darle Gracias al Señor Por su palabra Pero ahí mismo Hablar con Él Porque cada uno De nosotros Sabemos Que área Nosotros Necesitamos Cambiar Así que Ceremos Nuestros ojos Amantísimo Dios Te damos Gracias Gracias Padre Santo Por tu palabra Gracias porque La conexión Con nuestro Prójimo Es más fácil De lo que Pensamos Pero a veces Cuando estamos En diferentes Maneras de pensar Cuando estamos Padre Santo Emocionalmente Heridos Desenfocados No tenemos Una conexión Eficaz Y en esta hora Te pedimos Perdón Te pedimos Perdón Por nuestros Pecados Por nuestra Manera Egoísta Y egocéntrica De querer Conectar Con el Prójimo Gracias Porque ahora Si sabemos Cómo lo podemos Hacer Señor Ahora si Entendemos Que tiene que ser Un ser humano Para conectar No importando La raza No importando La edad No importando Quien sea Solamente Ser un ser humano Padre Santo Que Padre Que no importando Lo que se levante Señor Tenemos que aprovechar Las oportunidades Que tú nos Estás ofreciendo Para conectar Señor Que para conectar Con los demás Señor Tenemos que tener Los ojos bien Abiertos Observar Parar Del afán Señor Y acercarnos A los demás Señor Y que tenemos Que tener Misericordia Misericordia Como tú Has tenido Con nosotros Señor Yo te doy Gracias Señor Porque es un reto Pero lo vamos A hacer Con tu ayuda Vamos a seguirte Cristo Vamos a avanzar Hacia ti Cristo Para agradarte Y vivir Plenamente Completo Señor Aleluya Para vivir Conforme a tu Perfecta Y divina Voluntad Gracias Te damos Por tu palabra En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Y quiero leer Este verso Para concluir Que está en Filipenses 1 6 Y dice De esta manera Yo estoy Completamente Segura Convencida Aleluya Que el que Comenzó La obra En tu vida Y en mi vida La va a perfeccionar Hasta el día De su venida Hasta aquí mi parte La próxima Versión